Señor Secretario, certifique, por favor, si la moción ha sido presentada por escrito. Me permite informar, señora Presidenta encargada, que la moción ha sido ingresada a través del sistema de gestión documental con el memorándum número AN-CDEP-2021-013-M, el mismo que me permite dar lectura con su autorización. Quito 20 de julio de 2021 de mi consideración en mi calidad de ponente y presidente de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, amparado en los artículos 65 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tengo a bien remitir y poner a consideración del máximo órgano legislativo la siguiente moción con relación al tratamiento de la objeción parcial por inconstitucionalidad presentada por el Presidente de la República respecto a los artículos 46, 56, 57b, 58b y 169 del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre de Tránsito y Seguridad Vial en el marco del dictamen número 321-OP SLAV-21 emitido por la Corte Constitucional del Ecuador el 30 de junio de 2021 a fin de que sea sometida a votación dentro de la sesión 718 del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que la Secretaría General distribuya en las corules de electrónica del presente documento y se culminen las intervenciones de parte de los diferentes asambleístas ante el máximo órgano legislativo, la moción se votará de manera íntegra conforme se detalla a continuación. Moción, moción no eliminar dentro del segundo inciso el artículo 46 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional que agrega como artículo 62.a la ley vigente la siguiente frase que fue declarada inconstitucional en el dictamen emitido por la Corte Constitucional, entre comillas, pertenezcan a operadoras debidamente constituidas y cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la presente ley como también en y agréguese las palabras entre comillas se aseguren a continuación de la frase entre comillas siempre y cuando eliminar dentro del artículo 56 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional que crea el artículo 73.a en la ley vigente la frase entre comillas y prohibición de comercialización de cupos constante en el título así como en los incisos segundo y tercero declarados inconstitucionales en el dictamen emitido por la Corte Constitucional. Eliminar los anexos propuestos en los textos propuestos en el literal B del artículo 57 y el literal B del artículo 58 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional que sustituyen los actuales artículos 74 y 75 de la ley vigente declarados inconstitucionales en el dictamen emitido por la Corte Constitucional. Eliminar la disposición transitoria octagésima primera agregada en el texto propuesto en el artículo 169 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional declarada inconstitucional en el dictamen emitido por la Corte Constitucional. Finalmente, se dispone a la Secretaría General, se efectúen los ajustes o cambios de forma que correspondan al documento así como de ser el caso se realice la unificación y o reenumeración del texto final del proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial previo a su envío al Presidente de la República para su sanción y posterior publicación en el registro oficial, tal como lo dispone la Constitución de la República y la ley orgánica de la función legislativa. Por la atención que brinde el presente, le anticipo mi agradecimiento, suscribe el Presidente de la Comisión que especializaba Permanente de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa Asambleísta, Daniel Novoazín. Hasta ahí el texto de la moción presentada, señora Presidente encargada. Señor Secretario, tome votación, por favor. En cumplimiento de su disposición, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Gracias. 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 Cierre, por favor, señor Secretario. Me permite informar, señora Presidenta encargada, que contamos con 126 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Daniel Novoazín, preferente a eliminar dentro del segundo inciso el artículo 46 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, que agrega como artículo 72.a la ley vigente la siguiente frase declarada inconstitucional en el dictamen emitido por la Corte Constitucional. Pertenezcan operadoras debidamente constituidas y cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la presente ley, como también en, y agréguese las palabras, se aseguren a continuación de la frase, siempre y cuando, eliminar dentro del artículo 56 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, que crea el artículo 73.a la ley vigente, la frase y prohibición de comercialización de cupos constante en el título, así como los incisos segundo y tercero declarados inconstitucionales en el dictamen de la Corte Constitucional. Eliminar los textos propuestos en el literal B del artículo 57 y literal B del artículo 58 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, que sustituyen los actuales artículos 74 y 75 de la ley vigente declarados inconstitucionales en el dictamen emitido por la Corte Constitucional, y eliminar la disposición transitoria octagésima primera agregada en el texto propuesto en el artículo 169 del proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, declarada inconstitucional en el dictamen emitido por la Corte Constitucional. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. 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 Gracias.